Una pregunta, Carlos. No hace mucho Luis Gómez me entrevistaba sobre el llamado mal de ojos. Y en verdad no hay ninguna evidencia científica que compruebe que una mirada, sea al descubierto, sea oculta, pudiera enfermar a otra persona. La humanidad, desde sus albores, se ha angustiado frente a la enfermedad y la muerte, dando lugar a explicaciones mágicas, como el mal de ojos. Son explicaciones que nos tranquilizan porque nos dan la sensación de encontrar una explicación a lo que no la tiene. La ciencia humildemente y de a poquito va revelando explicaciones, entendiendo causas y estableciendo tratamientos, pero a la vez encontrando nuevas fronteras de misterio. Todo esto no es para decir que los ojos no tengan importancia. Ojos que se encuentran pueden ser el comienzo de una relación. Ojos que se escabullen nos transmiten insinceridad o timidez. Miradas fijas y ojos bien abiertos, junto a palabras amenazantes, transmiten odio y causan miedo. Ojos que reflejan el brillo de las lágrimas pueden inspirar compasión. A veces los ojos parecen implorar, pedir o desear, cuando encontramos una mirada seductora o irresistible. No por nada el poeta habla de los ojos como el espejo del alma. Y la biología revela que la visión es una simple extensión de nuestro cerebro. Un sinnúmero de enfermedades neurológicas y del cuerpo se revelan en los ojos. Le cuento todo esto mirándole directamente a sus ojos. Un sinnúmero de enfermedades neurológicas y del cuerpo se revelan en los ojos. Un sinnúmero de enfermedades neurológicas y del cuerpo se revelan en los ojos. Gracias.